Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear